¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión MX. En estos días no se le ha dado mucha difusión, porque parece que ya empezó la maquinaria electoral a operar. Es evidente que los medios informativos solo dan chispazos de lo que realmente puede pasar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le acaba de dar para atrás al INE, le acaba de revivir al INE, le retiró la posibilidad de dar los resultados a la medianoche del 1 de julio, el día de la elección. El argumento que esgrime el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se transgreden los principios de certeza, lo estoy leyendo, literalmente, se transgreden los principios de certeza, reserva y seguridad jurídica. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral vía su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dice que sería muy lento el conteo natural de la votación, entorpecería mucho el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Curiosamente, esto apenas lo conoce el Tribunal, cuando ha venido operando desde hace más elecciones atrás. Hola, Carlos Cusas. Muy bien, Albino, aquí viendo lo del Tribunal Federal Electoral, me llama mucho la atención cómo el Poder Judicial quiere agrandar ese tiempo, como que nos despierta algo de suspicacia, y como que tal pareciera como que le quieren dar tiempo, y como ya pensamos más nosotros al respecto, pareciera que le quieren dar tiempo, pero para poder modificar las elecciones como le han hecho todo el tiempo, ¿verdad? Ahí te va. La consejera presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llama Magda Yanine Madeline, y se apellida Otalora Malazis. Otalora Malazis. Otalora Malazis. Es un trabalenguas. Es un trabalenguas. No, es el nombre, pero así se llama. Ok, no se había dado cuenta esta señora que es en 1986, 1996, perdón, está al frente del Tribunal Electoral. Son puestos administrativos, pero son operativos. Pero muy bien remunerados. Ah, ok, pues es que ahí se gestan los movimientos legales que generan este tipo de controversias. Si el INE, el Instituto Nacional Electoral, de por sí cuestionado, dice que no va a tener tiempo para hacer un control natural de la votación, y esto va a entorpecer los trabajos de una difusión rápida. A ver, mientras el resultado sea mayor o menor de 3%, entre el primero y el segundo se puede dar un empate técnico. Si no es así, no se da ninguna información. O sea, de ser en este rango. Si es superior, entonces se da la información. Esto ya pasó en la elección de Felipe Calderón. Esto, en lo de Peña Nieto, lo sacaron. Sí, y de hecho fue una tranquilinuela en la cual se basaron para tener tiempo y poder hacer su fraude electoral durante dos, tres días. Ahora, a ver, Carlos. Ahora, ahora como que ya les están dando permiso legal. Es que no sé otra cosa. Mire, que no lo va a escuchar muy fácilmente en medios de comunicación, este dato, porque lo tocan así como una cosa perdida. Pero realmente, lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el mismo INE, Instituto Nacional Electoral, están preparando ya la acción que van a generar a baja. O sea, se está gestando el fraude desde este momento. Ya empezó a moverse la maquinaria. A ver quiénes van a... Porque Andrés Manuel López Obrador tiene equipo. Tiene equipo para poder, al menos, intentar frenar toda esta actividad que está realizando. Hay dos escenarios posibles. Mire. El principal de ellos, generar confusión. El INE no reconoce el triunfo de cualquiera de los candidatos. Primer escenario. Pero salen las encuestas de salida. Que esas se van a poder contratar por todos lados. Y las encuestas de salida van a dar un triunfador. Así es. Pero luego va a salir Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, a decir, no, están equivocados. Ganó Meade. El pintito ganó. O sea, o el delfín. O sea, pintarle un escenario en la cual... El niño maravilla. Esa película ya la acabamos de ver en el Estado de México. Así es. Y un poquito alargada en el Estado de Coahuila. El escenario es... Generas confusión. Dejas que otros den encuestas de salida. Y tú como autoridad te callas para salir el miércoles y decir, ganó Mi Gallo. Oye, pero también este... Es que hay que prepararse para estos escenarios. Sí, pero con la experiencia. Y el llamado es no solamente a los ciudadanos. O sea, todos estamos llamados a esto. O sea, la única manera de evitar un fraude de esta naturaleza es el voto ciudadano. Para... Para quien sea, pero que se vote. Para tener un margen más grande en el cual no puedan... Que sea irreversible. Que no lo puedan detener. Vamos, recordemos que Bartlett ya no está en el tri. Aquel del apagón. Aquel que sabe hacer las cosas. No, pues que sabe hacerlas y que las hizo. El otro escenario. Se meten en un juego... Entre las instancias... Que rigen la vida electoral del país. El Instituto Nacional Electoral... Va a tener... Por fuerza que aceptar las encuestas de salida. Este es el otro escenario. Pero en cuánto tiempo. No, es que las encuestas de salida... Después de la elección que se cierra a las 6. A las 9 o 10 de la noche ya pueden. Los encuestadores de salida. Pero no se van a encontrar con encuestadores comprados. O sea, ese es el otro problema. Acuérdate también... La falta de credibilidad social... Acuérdate también que está legislado y cuando hay cierto margen de... Tampoco lo van a dar. Tampoco los deja. Entonces, no sabemos... Este otro escenario es de total incertidumbre. Porque entonces si no tenemos ninguna vía de acceso... Ninguna vía de información en el mismo día de la elección. Ahora, no se le olvide a usted que el INE y el Poder Judicial, lo único que están jugando es con la democracia. Creen hacernos sentir y ver de que este tipo de controversias es porque va en pro de la democracia y no es cierto. Es nada más para mantenernos ocupados y decirnos que si están trabajando como debe de ser. Pero en la realidad es que están haciendo su juego político. Esperemos que sea solamente un acomodo de fuerzas electorales para dar la intención, dar la visión de que están trabajando. Esperemos que solamente sea eso porque se empieza a maquinar algo mucho más fuerte. Hay tantos... No esperes tanto. No esperes tanto porque la adversidad se ve grande. No, está grande. Ante que MIS no crece por ningún lado. Tienen que empezar a operar de este tipo de dependencias. Esa es la guerra sucia. La guerra sucia está en las instituciones, las que tanto, pero bueno, el PRI que ha construido. Que construyó la educación pública, el seguro social, el seguro popular. Vaya una receta, vaya que le atiendan en el seguro social, seguramente se muere. Con todo lo que dice Miquel Arreola del PRI, aspirante de la Ciudad de México. Así es, usted que ha visitado el seguro social, no se le olvide que cuando va a hacerse un estudio del corazón o de algún órgano, no se le olvide que le dicen hasta que dentro de tres meses hay citas, mientras usted... Sí, si viene va, sí se puede morir. O sea, usted le tiene que decir al órgano, espérate tantito. Ahora, el pleito que... el presunto pleito no es otra cosa que empezar a maquinar lo que ya tenemos que avizorar desde hoy. Bueno, esperemos la reacción de Andrés Manuel López Obrador, esperemos la reacción de su equipo. Es lo que están buscando, que se suba al reino electoral. No, 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 es que los que tenemos que asumirnos al reino electoral son los ciudadanos. Sí, pero... Y tienen que, aparte... Nos están recitando. Sí, tiene creo que bastantes personas con conocimiento de causa para enfrentar este tipo de situaciones. Aparte, no se te olvide que está Ebrard y que está también ya este... Moro Real, Moroña, la misma Polemsky, es decir, Tatiana Coutinho, hay gente que puede intervenir, medirle, por ahí, medir la situación, dimensionar el problema, porque esto ya es un problema serio. Nos están diciendo que no va a haber encuesta de salida. Dicen que solamente las urnas se deben abrir una sola vez. ¿Qué? ¿Les tenemos que recordar cómo embarazan las urnas? Los pristas, los palistas, los palistas, el operativo menudo, ratón, billete de doscientos, de quinientos, de mil, hasta dos mil, y de cinco mil. Tenemos que recordar... De espelda, costinacos... Ve, hoy en día, la publicidad mediática del gobierno federal está en ese tenor. Ya apareció la tarjeta rosa de... Ahora sí. Parece que parece... Sí, pero ciudadanos del Estado de México no se la crean tanto, porque a partir del primero de julio, como les jugaron a Tolia con el dedo la vez pasada, ya no va a funcionar. Esto nomás va a funcionar de aquí al primero de julio. ¿Cómo me recuerda aquella tarjeta que sacó el exobernador de Coahuila? También, ¿verdad? Y una... En Moreira. Y recuerdo también una tarjeta... Más mejor, cinco mil. Y una de llamadas telefónicas, y no hubo nada. Pues, ante este escenario donde ya se fragua, estos son apenas unos cuantos escenarios. Hay muchos en los que se van a presentar. Yo no sé por qué a los pristas les encanta traer gente del extranjero a meter en guerra social. Sobre todo de Venezuela. De Venezuela, no. También hay un chileno y también hay una... J.J. Randón. Hay un español, hay un chileno y hay otra mujer tan chilena que andan haciendo campaña en todo el país. Y esa intromisión, ¿cómo no la señalan? Siempre están señalando intromisión de otros países. Rusia. Andrés Manuel Obis. Y que Venezuela y que... El comandante de Chávez y... Y ellos son los que tienen la intromisión dentro de... Bueno, es que ellos mismos los contratan para este tipo de acciones. Esta es la verdadera guerra sucia a la que se está enfrentando el Expreso de Tabasco. Pero creo que nadie le quita el lugar donde se encuentra porque abandera causas. Y la causa que abandera Andrés Manuel López Obrador. Con todo y este juego maquiavélico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y del Instituto Nacional Electoral. Creo que en cualquier escenario que se presente, así lo dicen todas las encuestas. Aún las más creíbles, las que están fuera del país. Es irreversible. Es irreversible. Hasta este momento no hay quien le quite el lugar de privilegio que tiene en la intención de voto. En el sentir ciudadano. Bueno, tienen que trabajar bastante todos los operadores políticos. Sí, sí, sí. Porque se les viene lo más fuerte. Pero sobre todo, Carlos, tiene que trabajar el ciudadano. O sea, eso nos toca a nosotros. Desenmascarar estos pillos nos toca a nosotros. Y es lo que estamos haciendo. Con nuestros alcances. Con lo que podemos. Con las uñas. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos creando conciencia. Porque esto es lo que nos ha perjudicado toda la vida. Esto es lo que han hecho toda la vida. Aparte del sistema clientelar. 50 millones de pobres, póngale que 30 millones le den el voto a esas gentes nomás porque les dan una tarjeta o porque les dan una despensa y un dinero el día de la votación. En eso necesitamos trabajar los ciudadanos. El otro trabajo le toca a Andrés Manuel López Obrador, al joven Maravilla y al pintito Meade. A ver, ellos tienen la parte operativa de la política. Nosotros la parte activa de la política. Porque a nosotros nos toca activar con el voto. Así es, Alvino. Y antes de retirarme, yo invito a la gente que se inscriba al canal a que comparta todo este tipo de análisis y crítica hacia las cuestiones electorales. Para que crea un poco conciencia sobre la ciudadanía. Y votemos y no nos ausentemos ese día como es lo que buscan estos partidos en los cuales quieren ahuyentarlo. Sobre todo que se inscriban al canal. Miren, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y queremos darles las gracias a todos ustedes que han hecho comentarios de nuestros videos. Tratamos de hacerlo de manera muy profesional. Son bienvenidas las críticas. Es bienvenida la opinión de panistas, de priistas, de morenistas, de cualquier partido político. Y gente del extranjero. Y gente del extranjero que nos vean por allá en Estados Unidos. Sobre todo. Sobre todo. Que hayan por allá por la Europa algunos, ¿no? Sí, en Suecia. Un saludo para Luis Correra. Que nos ve seguido. Y de allá de San Pedro, de las colores de Coahuila, la cuna de la revolución. A Néstor Cepeda, de un canal de hermano de por allá. Luego les tendremos información de él. Hagamos lo que nos toca y dejemos lo que no nos toca. Hay que denunciar esto. Que no lo va a denunciar cualquiera. Y es que, Albino, esto no es ajeno para el extranjero. Ya que nuestros paisanos podrán votar. Así es. Se va a poder votar en los Estados Unidos. Así es. Muy bien. Albino, me retiro. Muy bien, Carlos. Déjame despedirme. Diciéndoles. Nosotros somos personas que trabajamos con lo mejor que podemos para usted. Ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima conexión.